Adaptándose a la nueva realidad que se vive, jóvenes que desean ingresar al área de ciencias de la salud están por finalizar su curso de preparación para el examen de ingreso EXANI 2. Así lo manifestó el subcoordinador académico del área de ciencias de la salud Juan Armando Flores de la Torre. Y se han estado dando los cursos los sábados de 9 a 3 por la plataforma que la universidad tiene contratada de Google Classroom y algunos maestros se han grabado en YouTube. Se suben los videos en línea, se graban, se da la clase presencial, la clase en línea, se graba para los que no pueden tener acceso a internet a esa hora en particular, se les da un link y ellos pueden consultar estos videos. Ya sea el 90% en clase y un maestro usó YouTube para apoderar su clase y está teniendo las dudas por WhatsApp. Destacó la participación de los docentes en este proceso, los cuales se adaptaron a esta nueva modalidad en línea. Y pues cabe resaltar que somos docentes del área de ciencias de la salud, de las unidades académicas de enfermería, de medicina, de ciencias químicas, de nutrición, en las que han participado estos sábados y yo creo que pues en esta nueva normalidad nos hemos adaptado. También quiero reconocer a los alumnos que han estado pues atentos al llamado que les hicimos para acceder a las plataformas. Indicó que este sábado próximo es el cierre de este curso de preparación en donde se contó con 300 alumnos en el primero y 200 en el segundo. ¡Gracias!